Bueno señores, continuamos en la central de informaciones, son las 2.50. Nos visita Daniel Linares Avilés, destacado abogado penalista y árbitro además de la Cámara de Comercio de Lima. Bueno, antes que nada, ¿cómo está Daniel? Gracias por la visita. Él va a hacer una aclaración y también por supuesto lo respaldamos en ese sentido porque se ha difundido información en donde se ha tenido relato en este tema de los árbitros que fueron sancionados con prisión preventiva pero hay entre ellos un Daniel Linares, pero no es la persona que nos acompaña esta tarde. Así que él quiere hacer la aclaración respectiva. Hay gente que ha incurrido en ese error y por supuesto es necesario, es nuestra obligación, subsanar ese error. Daniel, ¿cómo está? Gracias, Carlos. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad. Yo me he esmerado en hacer la aclaración que no soy el Daniel Linares que está en curso en las investigaciones de los casos árbitros Odebrecht. Daniel Linares que además ha salido por lo menos beneficiado con la revocación de la prisión preventiva y que si bien no considero que hay gente valiosa en esta investigación, lo que es importante resaltar es que al haber sido un afectado indirecto porque he sido afectado por una homonimia, realmente me he dado cuenta de modo personal el daño que ocasiona la manera como se ha venido informando también sobre este caso. ¿Qué problemas han tenido? ¿Cómo se grafica ese daño? Primero que hoy día las empresas, por lo menos las corporaciones, tienen sistemas de compliance que son de prevención de actos de corrupción, de delitos. Entonces cuando el nombre de uno se ve involucrado en actos negativos, ese sistema salta inmediatamente y estas empresas comienzan a tomar sus prevenciones. En mi caso, mis clientes saben quién soy, me preguntaron y aclaré. El problema son los potenciales clientes que podría tener porque hoy día uno pone mi nombre en Google. ¿Ha perdido usted clientes? No sé si, no he perdido clientes, por suerte, pero no sé si he dejado de tener algunos porque hoy día pones mi nombre en Google y está asociado a una investigación del caso Odebrecht que es un caso sonado. Pero la persona que tuvo la prisión preventiva, bueno ahora está con comparecencia restringida, es Daniel Linares y su segundo apellido es? El de él me parece que es Prado, el mío es Avilés. Pero al momento de salir en prensa uno sale como Daniel Linares. Algunos medios ponen el nombre completo, muchos no. Bueno, hecha la aclaración entonces porque tampoco se puede perjudicar la figura o el prestigio de una persona a través de un error por homonimia. Así que le hemos dado la oportunidad a Daniel para que tenga que aclarar esto y esperamos que se terminen los problemas. Daniel, ahora hablando de este tema de los árbitros, ¿cree usted que la medida que se tomó de prisión preventiva fue excesiva? Yo creo que fue un exceso, un exceso y uno cuando lee hoy día la resolución de la sala, que yo pienso que en algunos casos debió ser totalmente absolutoria o por lo menos revocar en todos sus extremos la presión preventiva, se da cuenta que pone hitos en los errores que tuvo el juez de primera instancia, que fueron errores más que todo desconocimiento del sistema arbitral. Parece que no sabe cómo funciona, no estuvo bien informado y asumió partes de la teoría del caso de la fiscalía sin haber aplicado la normativa como corresponde. Perdón, Daniel, ¿usted está de acuerdo con que hayan salido ocho nada más o debieron salir todos? Yo no conozco el interés de las investigaciones como para decir estos debieron quedarse, ¿no? Lo que sé es que los que salieron, salieron bien y me parece que inclusive es un exceso que hoy día tengan impedimento de salir del país en algunos casos y tener que pagar una corrupción. Claro, porque usted dijo que la prisión preventiva era un exceso. Era un exceso, yo creo que ha sido un exceso. Por eso le preguntaba, ¿por qué se unos y no otros? Porque los casos son distintos, ¿no? Uno cuando lee la resolución ve que en algunos casos han habido imputaciones directas y escuchas y una serie de indicios que dice, este podría ser responsable. Pero que en el caso de otros, que no hay ningún indicio ni ningún tipo de documento que diga o información que diga, estos pudieran haber sido responsables, ¿no? Y que están totalmente lejos de cualquier atribución de responsabilidad. Sin embargo, y es lo que iniciaba y lo que vive en carne propia con esta homonimia, es que han sido sometidos a un juicio mediático sumamente intenso y sumamente dañino. Porque un árbitro, finalmente en el caso de estos señores, viven de su prestigio. Y hoy día, de alguna manera, su prestigio está asociado a este caso, ¿no? Con lo que entiendo que les debe haber causado gran daño. Sobre todo en arbitrajes con el Estado en el que supongo no deben estar siendo designados. Ahora, para que la gente lo entienda, Daniel, ¿cuál es la labor de un árbitro? No sé, tengo la idea de que es una especie de juez no nombrado por el Poder Judicial, sino alguien privado. Un juez privado. El arbitraje nace del pragmatismo de los comerciantes, ¿no? Los comerciantes querían resolver su caso rápido y que lo resuelva gente que sabe sobre las materias que están discutiendo. Entonces, el sistema arbitral nace de esto. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el árbitro, finalmente, es un juez privado, pero es un abogado que conoce de la materia que se va a discutir. Y le dan la oportunidad a las partes, cuando es un tribunal de tres, en que cada parte designe un árbitro. Eso no quiere decir que el árbitro te dé la razón. Más bien designas... Si yo le pago, entonces... Es que le pagan ambas partes al tribunal. Ya. Y estos dos señores nombran un presidente. Estos tres árbitros son los que conocen tu caso. Y generalmente, o lo que debe suceder es que hay gente de mucho prestigio, con mucha experiencia, y que mientras más grande sea el caso, más prestigio y más experiencia vas a buscar. Es un sistema que funciona cuando hay partes en conflicto. El problema que ha habido en muchos de estos arbitrajes es que no ha habido partes en conflicto. Las partes han estado de acuerdo en ver cómo tomaban dinero del Estado. Ah, o sea, ¿no es necesario que hayan dos partes en conflicto para intervenir? Es necesario que hayan dos partes. Mañana nosotros discutimos sobre la compra-venta de una casa. Entonces, no vamos a ir al Poder Judicial porque hemos pactado verlo en la vía privada. Tú eres el comprador, yo soy el vendedor. Tú vas a buscar un árbitro catalogado, de buen prestigio, que vea el caso por ti. Yo voy a buscar un árbitro, lo voy a designar, y entre estos dos señores van a nombrar a este tercero. Y van a conocer nuestro contrato de compra-venta. Y vamos a ir a un juicio en el cual vamos a tener todo el tiempo del mundo para explicar nuestra posición, presentar pruebas, pericias, información, sustentar nuestra demanda, y en que a su vez nos vamos a ver sometidos a muchas preguntas de estos señores que son muy inteligentes y se están dedicando a nuestro caso. Porque ellos, mientras más casos ganan, más casos tienen, más honorarios cobran. A diferencia, tal vez, de la labor de un juez que no importa su producción porque siempre va a ganar lo mismo. En el caso del arbitraje, el arbitraje gana más prestigio, mientras más casos tenga, más importante, mejor resuelva, y la gente lo busca más. Ese es el que tiene un árbitro. ¿Por qué dice que no había argumentos causales para la prisión preventiva? ¿Por qué considero que no? Tendría que agarrar caso por caso, ¿no? Pero, por ejemplo, tomamos un caso que es emblemático, el caso del doctor Fernando Cantuarias, en el cual el fiscal tiene la teoría de que cobró muchos honorarios para esconder un soborno. Y confunde lo que es un arbitraje ad hoc, que es un arbitraje fuera de institución arbitral, porque tienes dos tipos de arbitraje. El arbitraje ad hoc, que es uno en que la parte dice, se va a someter a un tribunal de estas características y no va a estar dentro de una institución arbitral. Y el arbitraje institucional, que se somete, por ejemplo, a la Cámara de Comercio, a la Universidad Católica. En el arbitraje institucional, las reglas están pautadas y las tarifas están preestablecidas. Sin embargo, igual son referenciales porque pueden ser modificadas de acuerdo a la gravedad y complejidad del caso. En los arbitrajes ad hoc, las partes pueden determinar cuáles van a ser las tarifas referenciales o dejar al tribunal que lo establezca. Y en el caso de Humberto Abanto, que es otro también, de punto de vista mediático fuerte, porque, bueno, es el abogado de Jaime Hiroshiyama. ¿Qué pasó ahí para usted? Lo que pasa es que yo lo que he escuchado es la defensa del señor Abanto. El señor Abanto lo que dice, a mí nadie me ha dicho que me ha entregado dinero. Alguien de oídas dijo que me habían entregado. Entonces, es una sindicación débil lo que aparentemente le hacen al señor Abanto y, por lo que entiendo, no le han demostrado, ni con las intersecciones realizadas, ni las pruebas aportadas, que él ha recibido dinero, soborno, por haber laudado como laudó. No sé si esta situación con los árbitros puede perjudicar, a su vez, la profesión en sí aquí en nuestro país. O sea que, no sé si puede haber algún efecto posterior que haga que los árbitros sean mal vistos o, digamos, ligados a actos nada legales. Lo que yo creo es que... ¿Tiene usted preocupación por ello? Tengo preocupación por la manera como se han manejado las cosas. Uno hoy día se mete a los buscadores y puede reconstruir un expediente penal porque se comienza a filtrar la información. Y la información se filtra en etapas de investigación, como en este caso de los árbitros de Odebrecht, y se maneja de una manera mediática una institución que es sumamente sofisticada y sumamente compleja. Entonces, yo no sé si la mayoría de personas que no son abogados o comerciantes o que están sometidos a un arbitraje, lo comprendan. Y cuando no lo comprenden y se les presenta como se ha venido presentando inicialmente, llega a la conclusión de que todos los árbitros son corruptos y no entienden cómo funciona el sistema. O sea, justos pagan por pecadores. Nosotros, por ejemplo, como estudio, hicimos un comunicado apoyando a la institución arbitral en las redes sociales y tuvimos una respuesta sumamente negativa. La gente no entendía de qué se trataba. Es que es ese problema, por eso le preguntaba. Bueno, Daniel, gracias por su visita. Muchas gracias por la oportunidad. Espero realmente que ella no tenga inconvenientes y que, por supuesto, se ha hecho la aclaración respectiva y ya se identifique realmente quién es la persona que está involucrado en este tema. Una corrección. Daniel Linares, perdón, Áviles, es abogado civil, disculpe usted, y árbitro de la Cámara de Comercio de Lima. Daniel, muchas gracias. Muy amable por su visita. Sí, muchísimas gracias. Señores, vamos a la pausa y luego continuamos con la central de informaciones.